¡Suscríbete al canal! 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 Una demostración O sea, como que No, no le entiendo bien Dice, eres tú Demostrando O sea, como que si me están obligando A hacer este tipo de cosas O yo lo estoy decidiendo Y yo le puse, no ves que me están forzando Y ya no me deja hablar con ella Ok, vámonos con mi amigo Irizu ¿De qué estás hablando? Dice, ¿dónde están mis modales? Te dije mi nombre, pero no lo que hago No importa mucho lo que yo hago Lo que es importante Es que tú, mi joven amigo Tú tienes la decisión Y yo estoy aquí para ofrecerte esa decisión Mis opciones son ¿Por qué debería escucharte? Tú nunca, o sea, nunca le ofreciste nada A James para esa decisión Y qué decisión, le voy a poner que qué decisión Porque somos aventureros La decisión es simple Pero aún no ¿Aún no qué? Ok, así de que estoy escuchando Ya dime Casi nos acabamos Casi se nos acaba el tiempo Así que aquí está Ya me va a decir la decisión ¿Te unirías a nosotros? Creo que tienes potencial Es raro de que yo le ofrezca algo así A alguien que no está como iniciado Sí, no, simple Lo puedo poner no Unirse a qué Y quién eres tú Le puse ¿A quién o qué? Me estoy como que uniendo Lo vas a averiguar pronto Solo tienes que contestar sí o no Aquí luego ponen que sí Todo lo que tengo que decir es sí Ya me mandó otra foto ¿Qué es eso? Y ya me puso Encontrar a Sara A ver, dice Estas dos personas Estas dos mujeres jóvenes A ver Ok, una máscara Y dos personas Que yo me imagino que Una es Sara Y dos es mi amiga Faith Dice que tengo que escoger Entre ellas ¿Quién vive para mañana? ¿Qué le puedo poner? ¿Cómo escojo? ¿Ven? Es Sara o Faith Sus nombres significan Nada para ti Sí, pues porque yo no las conozco Di uno de sus nombres Y una de ellas Este va a tener como que Su último respiro Bla, 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 bla ¿Qué dices? A ver ¿Qué me está diciendo Iris? ¿Cuáles son mis memos aquí? Ok Que salve a Sara Bueno, pues yo le hago caso Vamos a salvar a Sara Ah, se me está acabando la batería ¿Por qué yo? Pues sí, yo porque Yo nada más encontré Un celular perdido ¿Por qué? ¿Y por qué no? Es divertido Es divertido ¿Nos estamos divirtiendo? Y aparte tú ya estás aquí ¿Por qué no escoger? Todo en esta vida Es una elección Millie Aunque te nos unas o no No hace diferencia Sí o no Sara o Faith Tienes 10 segundos Sara Porque me dijo que salvar a Sara Tengo miedo Ah Ya se fue ¿Y ahora? Nos acaba de mandar una foto Dos fotos Ok Ok Esa no la voy a abrir Maybe la voy a tapar Maybe la voy a quitar de aquí Porque Dice Tu elección Ha sido Ok Y ya me quitaron Como que el memo De salvar a Sara Este Bienvenido Niño Tú eres especial Eh ¿Por qué Escogiste a Sara? Pero yo escogí a Sara Para salvarla ¿No? Ok Creo que me confundí Le voy a poner que no tuve opción Que por qué escogí a Sara Pues no tuve opción Pero yo me equivoqué Según yo Que iría a salvar a Sara Suenas Este Debilucho Pero no te preocupes Muchos de nosotros Empezamos debiluchos Y vamos a encontrar Tu fuerza pronto Ok Ya no puedo hablar ¿Ya no puedo hacer nada? Ok ¿Qué hago? Ya no puedo hacer nada Aquí se acabó Ok Acabo de rehacer Toda la conversación Para Poder salvar a Sara O sea La vez pasada Dije que salvaba a Sara Y Fue a quien Mató Entonces ahora voy a hacer Al revés A ver Vamos a Grabar Para que ustedes Vean a ver Qué pasa ¿Verdad? Ok Aquí estamos Ya 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 Rápido Rápido Ya me está diciendo Que por qué no escogió El mismo Y la vez pasada Ya no me dejaba hacer más O sea Ya que se había muerto Sara Ya no me dejaba hacer nada Entonces Quería ver Al revés Espero no equivocarme Esta vez Dice Ahora sí Ok Y ahora Son otras fotos De la vez pasada No las voy a abrir Porque pues así Como se ve Ok Qué maníaco Está esto Ok Ya salve a Sara Esto ya es diferente Me dice ¿Por qué? ¿Por qué escogiste a Faith? Y le voy a poner Que pues nada de esto Tendría sentido al final O sea De todos modos Iba como que a matar a alguien ¿Verdad? Dice Este Ok Ya me doy unas coordenadas ¿Y ahora? Pues es que Ya no me deja hacer nada O sea Esto lo mismo pasaba De que Ya me mandó unas coordenadas Pero vean No me deja Mandarle nada O sea Como que Ya se acaba De que Ok Ven por ella Y ya Ok Ok Fantasmitas Entonces Aparentemente Este es el final Si escoges Que se muera Sara Pues ahí queda así Como de que Qué malo No salvaste a Sara Y tu teléfono Se descompone Y ya no te dice nada Y si salvas A Sara O sea Si decides Por la otra chava Pues te da unas coordenadas Como para que la vayas A rescatar Y ya Porque de ahí Les digo No, no me deja regresar O sea Ya no hay más Y si cierro la aplicación Y la vuelvo a abrir Empezamos como que Esta parte Nada más Y ya Entonces bueno Creo que ese es el final Y bueno Fantasmitas Si vieron mi ojito Un poquito inflamado Todavía lo traigo Un poquito inflamado De que les dije Que lo traía malito Pero todo bien Los quiero mucho Espero que les haya gustado Esta tercera Y última parte Si tienen más aplicaciones Que quisieran ustedes Que yo probara Pues por favor Díganme en los comentarios O mándenmelas por DM En Instagram O atiquétenme en videos Que vean de cosas raras En TikTok Y pues yo los estoy probando aquí Los quiero mucho Nos estamos viendo Al siguiente video Les mando muchos besos Y nos vemos al siguiente Bye Bye